Música ¿Quién tiene la mirada encantadora? Tú, sólo tú ¿Quién tiene la sonrisa que enamora? Tú, sólo tú ¿Quién me quiere a todas horas? Tú, sólo tú Me haces muy feliz a cada entrega Tú, sólo tú ¿Quién hace del invierno primavera? Tú, sólo tú ¿Quién me lloraría si yo me fuera? Tú, sólo tú ¿Quién hace que perdure nuestro idilio? Tú, sólo tú ¿Quién hace del amor un paraíso? Tú, sólo tú ¿Quién me entregaría su cariño? Tú, sólo tú Me haces muy feliz a cada entrega Tú, sólo tú ¿Quién hace del invierno primavera? Tú, sólo tú ¿Quién me lloraría si yo me fuera? Tú, sólo tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú ¿Quién hace del invierno? Tú, sólo tú Tú, sólo tú